Cuando mi madre terminó de hablar con mi abuela, entró a la casa y me dijo Juli, tu nona nona acaba de fallecer y la van a velar Extrañamente en ese momento me levanté y en realidad yo no supe si fue un sueño o fue algo que sucedió en la vida real ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre Y es que como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de mis suscriptores Este video lo debí haber subido ayer, pero mi mamá le dio a enfocar y no me grabó Entonces no pude grabar nada, o sea que no pude editar nada, etc. Ustedes entienden Muchos de ustedes quizás en este momento estén notando un cambio en mí Y es que sí, me cambié las gafas de ver, tengo unos lentes nuevos No suelo grabar con ellos, pero como necesito acostumbrarme a estos lentes, pues los cargo puestos Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este aterrador video El día de hoy les voy a contar varias experiencias paranormales que le sucedieron a una suscriptora Y me dijo que quería ser anónima, por lo tanto voy a contarlas como si fuesen mías Hola a todos, soy de Argentina y el día de hoy quiero compartir con ustedes Varias experiencias paranormales que me han sucedido Una de ellas en realidad no sé si fue paranormal, pero igual quería compartirla Esta historia me sucedió cuando yo tenía 13 años y actualmente tengo 20 Lamentablemente mi bisabuela había sido internada en el hospital porque había sufrido un golpe muy fuerte en la cadera Una noche estaba cenando tranquila cuando mi abuela, o sea la hija de mi bisabuela por parte de mi mamá Llamó a mi madre y cuando ella atendió puso cara de preocupación Y para poder hablar más tranquila tuvo que salirse de la casa Yo seguí cenando pero quedé muy intrigada y con una sensación muy extraña en mí Cuando mi madre terminó de hablar con mi abuela entró a la casa y me dijo Juli tu nona nona acaba de fallecer y la van a velar Lógicamente cuando mi madre me dio esa noticia lo único que yo hice fue ponerme a llorar Ella me abrazó, me agarró del brazo y me llevó a mi habitación para que me cambiara y me pusiera algo para ir al velatorio De una forma muy rara y no sé cómo me quedé dormida Al despertarme vi a mi bisabuela parada en la puerta de mi habitación vestida de blanco Cuando yo la vi me entraron unas ganas muy grandes de ir a abrazarla Lo hice y ella me dijo todo va a estar bien Extrañamente en ese momento me levanté y en realidad yo no supe si fue un sueño o fue algo que sucedió en la vida real Yo lo sentí real y toda mi familia me dice que ella simplemente vino para despedirse De hecho cada vez que tengo un problema que no puedo solucionar le enciendo una velita a mi nona nona Y le pido ayuda porque sé que ella esté donde esté me está cuidando Cuando tenía 17 años mi madre, mis hermanos y yo decidimos irnos de viaje con un amigo de mi mamá y con su hija de 22 años El primer día que estuvimos en la casa de playa todo estaba relativamente normal Cabe acotar que mi familia materna, mi madre, mi abuela y mi tía son muy sensibles a la hora de ver cosas paranormales Mi madre me cuenta que cuando fue a abrir la puerta del baño ni siquiera alcanzó a encender la luz Porque al lado del lavamanos vio a una señora muy mayor vestida de blanco Esta la estaba mirando fijamente, mi mamá le preguntó ¿Te vas vos o me voy yo? Cuando mi mamá le volvió a ver la cara a esta señora se dio cuenta que ella quería que mi madre se fuera Ella decidió cerrar la puerta y justo en ese momento pasó el amigo de mi mamá Al verla con aquella cara de asustada le preguntó que qué estaba pasando, que qué le había sucedido Mi madre le contó lo que había visto pero cuando este señor abrió el baño pues se dio cuenta que no había absolutamente nada Otro día la hija del amigo de mi mamá había invitado a una de sus mejores amigas para que pasara las vacaciones en casa con ella En la casa no había nadie excepto esta chica con su amiga Ella nos cuenta que estaba acostada en la cama y esta estaba frente a la puerta y al lado de la puerta de la habitación estaba la puerta del baño O sea que acostada en la cama podías ver si alguien entraba o salía del baño Esta chica estaba acostada en su cama y la puerta de la habitación estaba abierta De repente empezó a ver que la puerta del baño se empezó a abrir sola Primero vio que salió una mujer joven vestida de blanco, era la entidad de una mujer joven vestida de blanco Y atrás salió su amiga, claramente su amiga no había visto absolutamente nada Esta última historia que les voy a contar es algo que yo siempre le pido a mi abuela que me cuente Ella me dice que cuando estaba pequeña vio a la parca o a la muerte en persona Mi abuela vivía sola en la casa con su madre cuando un día vio a la parca al lado de la cama donde estaba acostada su mamá Claramente ella podía ver como la muerte o la parca se estaba llevando el alma de su madre En ese entonces mi abuelita tenía 6 años y me dice que es algo que jamás pudo olvidar A mí jamás me ha pasado nada paranormal además de ver a mi bisabuela fallecida Pero mi madre, mi abuela y mi tía me dicen que no es para nada bonito presenciar tantas cosas paranormales Mi tía sueña muy a menudo que unas manos muy grandes la están agarrando por el cuello Y que cada vez que se despierta es gritando Estas experiencias paranormales me gustaron muchísimo porque es increíble Siempre me ha parecido increíble como las personas pueden tener ese don de ver cosas del más allá Cosas que no se pueden tocar, que están como por decir aparecen en este plano pero no están en este plano Y a mí eso me parece increíble Siempre he querido contarles a ustedes algo que les sucede muy a menudo a mi abuela Hace muchísimos pero muchísimos años falleció mi bisabuela Yo lamentablemente no la pude conocer Mi abuela era muy pero muy apegada a mi bisabuela Cuando ella falleció a mi abuelita le dio muy duro Estaba devastada, estaba muy triste por todo lo que había sucedido Ya que mi bisabuela falleció relativamente joven Ella lamentablemente quedó en silla de ruedas Y sufría de diabetes entonces se complicaron muchas las cosas y bueno La cuestión es que mi abuela desde que falleció Mi bisabuela más nunca volvió a utilizar relojes para levantarse Nunca utilizó alarmas para despertarse Ya que ella me dice todavía hoy en día Que cuando ella necesita levantarse a una hora específica Le dice a mi bisabuela Mamá por favor despiértame a tal hora Y su mamá la despierta O sea mi bisabuela la despierta Y dicho y hecho mi abuela nunca ha utilizado un despertador Para levantarse a la hora que sea Sea en el día o en la noche O sea nunca ha utilizado despertador Pero ella cada vez que tiene una cita médica O necesita ir a algún lado súper temprano O de madrugada o en la tarde Se despierta a la hora específica Y ella me dice que es porque ella le pide ayuda a su mamá Y que ella la despierta a la hora que mi abuela tiene que estar levantada A mí eso me parece increíble Y un día de estos voy a hacerle como una pequeña entrevista a mi abuela Hablando sobre eso No sé déjenmelo allá abajito en los comentarios Si les gustaría ver pues un video con mi abuela A la que le han pasado muchas cosas paranormales Y bueno mis amores Espero que les haya gustado muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Este video Ustedes saben que yo esto lo hago con muchísimo amor Y que me encanta Y bueno espero que les haya gustado demasiado Déjenme allá abajito en los comentarios Que tal les pareció este video Y también me pueden dejar ideitas Porque saben que yo siempre los leo Y que me gusta mucho que me den ideas Porque las traigo aquí en el canal O sea hago videos sobre las ideas que ustedes me dan No olviden darle like a este video Suscribirse aquí abajo en el botón rojo Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique a ti Cuando yo suba un nuevo video Y comentarme cositas hermosas Como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que las deje en mis redes sociales Durante todo este video Para que bañen y me den amor Durante toda, pero toda, pero toda, pero toda Pero toda, pero toda la semana También les voy a dar aquí en pantalla El correo electrónico al que me pueden escribir Y enviarme sus experiencias paranormales Y yo las estaré contando los días lunes En la sección de experiencias paranormales De mis suscriptores Y bueno mis amores Les mando Muchísimos besos Intergalácticos Y de caramelo Y ya saben que Nos vemos en un próximo video Bye Bye